En el Pulso de la Opinión les preguntamos a los ciudadanos si alguna vez los han acosado sexual o laboralmente. Sí he sido acosado laboralmente. En un trabajo que tuve, mi jefe me acosaba. Era acosado porque de pronto necesitaban impuestos para meter a otra persona. A mí me parece que eso, toda la vida ha existido eso. Nunca me ha pasado eso.